Wow, bien buenas, ¿cómo están papi rexes? ¿Cómo les ha ido? Ok, estamos aquí de nuevo con nuestro señor vampiro Y después de nuestras investigaciones descubrimos que nuestra enfermera le vende, una de las enfermeras de nuestro hospital, le vende medicamentos o medicinas A un tipo que parece ser un vampiro también, pero este es un vampiro parecido a mí y no un asgal como la mayoría de vampiros Ok, Ego, sí, este tipo, mira, sí, aquí está, mira, o sea, aquí se lo ha comido, no puedo bajar por aquí, ¿no? No, esto es agua Aquí el tipo se los ha comido y usa skulls clandestinos para... Sí, está por ahí el tipo Ok, bien, voy a comerme a un... Quería comérmelo, pero se dio cuenta Pero voy a comérmelo un poco para aumentar la vida y la fuerza Ok, bien Dame tú también ¡Qué delicia! ¡Ay, ay, ay, cuechito asado! ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Ok, bien, hay que tener cuidado ¡Uh, sueltan cosas! Bueno, algunos, supongo No todos, ok Bien, hay que seguir las huellas Ok, este tipo tiene que ser un vampiro de los míos de ley Y tiene un poder de controlarlos ¡Dame, dame el cuello, dame el cuello! ¡Au, qué rico! ¡Nyam! Toma, toma, toma ¡Au, puta! ¡Au! Toma, toma, toma ¡Au! ¡Este, este Nashville, ¿qué nivel es? ¡Es nivel 6! ¡Cálmate! Ok, bien ¿Puedo pasar por aquí? Eh... ¿Hola? ¿Cómo pasaba? ¿Puedo pasar? No, tengo que dar la vuelta Ok Ok, este tipo Al que mi enfermero le vende Parece que mi enfermero le vende Para que él experimente con Gente buena, por así decirlo Pero no es gente buena Son Ascal ¡Oh! ¡Oh, qué puedo hacer eso! ¡Ay, qué chulo! A ver ¡Ah, aquí está la hacha! Con esto puedo... Sí, con esto puedo... ¡Uh! Plata ¡Ay! Hay más Nazgul's por ahí Nazgul's Yo les digo Nazgul's de cariño Pero se llaman Ascal Es que Ascal no me gusta Suena muy... Muy... Muy, muy, muy pasado de moda Ok, bien ¡Oh! Ciudadano salvado Claustrofobia Oh 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 Dios mío Mira, hay un montón de Skulls ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ah, si quieren comer a ese hombre ¡Yo te salgo, amigo! ¡Au! Déjale chupa el cuello ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Au! Déjale chup... ¡Ah! Este era el tipo que gritaba Ok ¿Por qué el matón del... ¡Au! Ok, necesito tu cuello ¡La acabas de cagar! ¡Au! Ok, la acabas de cagar ¡Dame tu cuello! ¡No! ¡Au! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! Nice A ver, te salvo, amigo Ese es el doctor, ¿verdad? Hola ¿Quién eres y por qué estás llorando? Hola ¿Me puedes decir quién eres? A ver, veamos quién es este señor ¡Ah, todavía más! Dime quién eres Me da risa que a pesar de todo lo que... A pesar de todo el enfrentamiento que me acabo de pasar ¡Pienso que soy humano! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, Newton! Sí ¿No? ¡Ah! Era del tipo ese que me pidió que salvara al amigo Yo pensaba que era el que le maté yo Pero así era este señor Claro, el otro era un... 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 Ciudadano... Ciudadano rescatado ¡Uh! Me dan puntos por salvar gente Corre, sal de aquí Anda Yo te recomendaría salir por la parte de... Donde veas más cadáveres Porque eso significa que por ahí he pasado yo Porque si vas por un lugar donde no ha muerto nadie Es probable Un poco Que todavía haya ascales A ver, ¿cómo bajo? A ver, a ver, vamos por acá, por acá A ver ¿Quién es esto? ¡Vestida de las alcantarillas! ¡No me jodas! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Esto es un hombre lobo! ¡Ah, cuidado! ¡Ah, con círculo esquivaba! ¡Qué tonto! ¡Eso sí! ¡Esto es un hombre lobo! ¡No jodas! No, le está canular daño, ¿no? ¡Sí! Ok, tres estacasos Cuatro estacasos Ah, no tengo esta mina No tengo esta mina No, 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 no Au, 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 au No, chúpale, chúpale, chúpale Nice, nice, nice Aquí recupero mi vida Mi vida perdida Ah, me como a mí mismo ¡Qué asco! Ok, este bicho sí está difícil Este bicho sí está difícil Este bicho sí está complicado Esto es un lobo, no me jodas Ok, la música está muy alta Le voy a tener que bajar la música Toma, toma, toma Ok, chupándole un poquito lo que es la vida Se me hace más fácil evitar la muerte de muchas personas Cuidado Esto es un lobo ¿Pero este quién es? ¿Será alguien inocente? ¿O será el pandillero? Lo cual no creo que sea el pandillero Porque sería muy, muy en plan de Compraste medicinas para experimentar Experimentaste contigo Me parecería de lo más estúpido Pero bueno, es la decisión de mucha gente Aparte por el miedo de que hay vampiros Que la gente supongo que se volverá toda loca Y se querrá sentir invencible Un poco Toma No, no, no ¡Au, au, 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 au! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me mordí en la cabeza! ¡Estúpido! Dame, dame tu carne, dame tu carne Necesito tu carne ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¡Qué rico! Bien Recupera salud En lo que él también creo que recupera No, cuidado Toma, bien Necesito Ya no falta mucho, ya no falta mucho ¡Au! ¡Qué enemigo más difícil! Cada vez que le chupo la vida le aumenta el... Le aumenta la... Toma, por fin Cómete su cuerpo, cómete su cuerpo por aumentar la vida Ok, ¿Quién eres? Hay hombres lobo también Dios bendito Oh, Dios mío, una carta Oh Malditos Le bajé un montón Pero es nivel 11 Si solo él me siguiera Me haría el hombre más feliz de la tierra Ok, me sigue, me sigue, me sigue Necesito, necesito un poco de carne No, no, no No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Autofagia, cómete a ti mismo y dale un garrazo Ok, mata a este hombre, mata a este hombre No, no les puedo comer, ¿no? No, no puedo comer muertos ¡Qué huevada! Ok Distrito grave Es por aquí, ¿verdad? ¡No! ¿Por dónde me estoy yendo? ¡Ah, tengo que dar la vuelta! ¡Tengo que dar toda una vuelta! ¡Chuta madre! Esto sí va a estar complicado Tengo que dar toda una vuelta, claro ¿Qué huevada? ¡Clayton! Bueno, hasta que vamos a dejar este señor episodiazo Me enfrenté a muchas cosas Pasé muchas cosas Y no encontré a Clayton No sé quién será No sé qué tipo será Algún día lo encontraré ¡Hasta luego! Buenas noches ¡Suscríbete al canal!